Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo en tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo vivir Vígeme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estarme quieto Y esperarte Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte Solo y siempre viajo junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estar cansado de esperarte Juro mi vida no No aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no Te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No, 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 no Mi vida no, no aguanto amor, no regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no creo amor, déme vas y todavía me juras que es la última Vivo a ti más, mejor si no me pido No puedo dividirme ya entre tú y mis pares No puedo no estarme quieto y esperarte Nunca sufrí o dividirme y trate el mar